¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Monta y os los saludo aquí desde el norte de Alemania. Estamos a unos 200 kilómetros al norte de Hamburgo, a donde llegamos en esta nueva asignación con Mercedes-Benz. Estuvimos primero en Stuttgart, donde asistimos a un evento muy interesante, que es en realidad dos eventos en uno. Uno fue la presentación de una estrategia que se llama Advance, de la división de Vans de Mercedes-Benz. Advance, que significa una nueva idea de cómo integrar una cantidad de servicios, una cantidad de tecnologías a los vehículos comerciales de Mercedes-Benz, que ya están siendo tan populares en todo el mundo y es una división que ha crecido enormemente en los últimos años. Mercedes-Benz, de hecho, está fabricando una nueva planta en Charleston, en South Carolina, en Estados Unidos, con una inversión de más de 500 millones de dólares, porque quiere producir la Sprinter y la Metris en Estados Unidos para salir de un problema de mucho tiempo que se llama el Chicken Tax, que es un impuesto que le impone 25% de arancel a los vehículos comerciales que se fabrican aquí en Europa. Y para evitar ese impuesto, fabrican los vehículos aquí y una vez que están perfectamente terminados, los tienen que desarmar, enviarlos por dos buques diferentes a Estados Unidos, donde llegan al puerto de Charleston, y ahí una vez más los vuelven a ensamblar para poder venderlos ahí. A pesar de que es un problema tan complicado, Mercedes-Benz todavía calcula que es más barato o le rinde más, le da más ganancias, hacer toda esa maniobra que pagar el 25% de impuestos. Así que están construyendo una nueva planta, como decíamos, y este evento al que asistimos hoy, esta semana, aquí en Stuttgart, en Alemania, en la casa de Mercedes-Benz, en la sede central mundial de Mercedes-Benz, es para integrar robots, para integrar drones, para integrar sistemas inteligentes de estantería en los vehículos, y cualquier cantidad de usos que se le puede dar, no solamente comerciales para carga o para el transporte de materiales de construcción, sino también para el transporte de personas. Todas las tecnologías que se les pueda imaginar están siendo aplicadas a través de este nuevo programa que se llama Advance, y en el cual no solamente es Mercedes-Benz trabajando por su cuenta, sino que también tienen a compañías, startups, compañías que están en desarrollo en Silicon Valley, en Berlín, en Stuttgart, para integrar lo más avanzado que tenga cada una de esas compañías en esta nueva tecnología de los Mans comerciales de Mercedes-Benz. Ahí también asistimos al debut mundial de un prototipo que se llama The Vision van de Mercedes-Benz, un auto completamente futurista, que tiene imágenes, o tiene un diseño, mejor dicho, que realmente simula una nave espacial, y este vehículo solamente es para transporte comercial, también se puede usar para otro tipo de cosas, tiene tren motor eléctrico, es una plataforma, por ejemplo, para aterrizar drones, el conductor solamente opera un pequeño joystick, una manija como las que se usan en los videojuegos, y así se opera todo el vehículo, porque Mercedes-Benz, como ya sabemos, es una de las compañías que tiene más desarrollada su tecnología de conducción autónoma, así que esta tecnología también se va a aplicar para esta Mercedes-Benz Van Vision que presentaron en Stuttgart. Y bueno, de Stuttgart manejamos hoy aquí, o mejor dicho, volamos a Hamburgo, y de Hamburgo manejamos aquí a este bello castillo en el norte de Alemania, muy cerca ya, aquí del otro lado del Mar Báltico está Dinamarca, un poco más al norte, y aquí hemos venido para la prueba de manejo de la Station Wagon de la E-Class, que se va a vender, que vamos a ver en Estados Unidos con el modelo E400 de Station Wagon, con un motor V6 que genera 329 caballos de fuerza, y también vamos a manejar aquí el E-Class AMG 43, la división de alto desempeño de Mercedes-Benz, también motor 6 cilindros, pero este es biturbo, y este desarrolla 392 caballos de fuerza según la especificación europea, 384 según la especificación de Estados Unidos, así que una variante o dos variantes más de la nueva generación del E-Class, uno de los vehículos más populares y más exitosos de Mercedes-Benz. Vamos a estar manejando por aquí, por el norte de Alemania, así que un viaje muy interesante porque vimos los dos aspectos más exitosos de Mercedes-Benz, por un auto los vehículos comerciales, por el otro los vehículos de lujo, como mucha gente identifica a Mercedes-Benz en Estados Unidos, sobre todo con este E-Class, que ya manejamos el sedán, el original, el año pasado, no, perdón, a principios de este año, son tantos los modelos que a veces nos confundimos ya, pero ese modelo 2017 del E-Class ya lo manejamos, y es uno de los vehículos, o llama a Mercedes-Benz el vehículo más inteligente del mundo, y de verdad lo es porque tiene una gran cantidad de tecnología aplicada a la conducción autónoma, que todavía no llega a ser totalmente autónoma, pero se acerca mucho a lo que vamos a ver en un futuro no muy lejano con Mercedes-Benz. Así que vamos a disfrutar aquí de estos par de días en el norte de Alemania, se está acabando el verano, la tarde aquí, el sol, perdón, se oculta un poco más tarde, pero un día espléndido aquí en Alemania, así que vamos a disfrutar de esta aventura, aquí con Mercedes-Benz en Alemania, con el E-Class, el E43 AMG y la Station Wagon, que aquí en Europa son muy populares y en Estados Unidos, por alguna razón, hace muchos años dejaron de serlo, sin embargo, Mercedes-Benz todavía confía en este segmento, y prácticamente no tiene competencia en este segmento. Por ahí está la Volvo V90, pero realmente Mercedes-Benz está en otro nivel, así que en Europa tienen los modelos con motor diésel y con otras variantes, con motores de cuatro cilindros. Aquí para Estados Unidos vamos a recibir solamente, como decía, la E400 Station Wagon 2017, y seguramente tendrá éxito en ese pequeño nicho que algunas personas todavía favorecen en el mercado de Estados Unidos. Así que acompáñennos en esta aventura aquí por Alemania, en el norte de Alemania, con Mercedes-Benz. Bueno, aquí estamos ya en la prueba de manejo con la Mercedes-Benz E43 AMG, esta es la Station Wagon con el motor biturbo. Y estamos en el lugar ideal para esto, que es la Autobahn, aquí en Alemania. Una cosa que muchos quizá no saben es que la Autobahn no tiene límites, pero no en todos los tramos. Obviamente cuando nos acercamos a una ciudad hay límites de velocidad, pero aquí en este tramo en particular podemos ir a lo máximo que queramos y podamos, y sea seguro, así que aquí vamos en la Autobahn. Hay 200 kilómetros por hora, o sea, unas 160 millas por hora. Y realmente es increíble pensar que estamos en un vehículo familiar, que tiene capacidad para 5 pasajeros, el espacio de carga. Sin embargo, con la aplicación de las mejoras del sistema de AMG podemos lograr esta velocidad increíble en un vehículo familiar. Y bueno, el sedán, por supuesto, no es que nos sorprenda en ese sentido, pero sí una Station Wagon, que como decíamos es un vehículo totalmente familiar, puede tener esta doble personalidad y manejarlo a estas altas velocidades. Sobre todo aquí en Alemania, que es uno de los grandes atractivos de Alemania es poder manejar aquí en la Autobahn. Por ejemplo, aquí ya el límite de velocidad bajó a 120 kilómetros por hora porque hay una construcción más adelante, así que ese pequeño tramo que logramos manejar a 200 kilómetros por hora es el gran placer que obtenemos cuando venimos a Alemania a hacer estas pruebas de manejo. Bueno, como vimos ya en la prueba inicial del sedán de la E-Class, del nuevo sedán 2017 E-Class, que Mercedes-Benz llama el auto más inteligente del mundo, este, por supuesto, la versión Station Wagon, también cuenta con una serie de tecnologías que si bien no son de manejo autónomo total, ya tienen muchos elementos que prácticamente lo hacen, que maneje o que se controle en algunas situaciones por sí solo. Por ejemplo, aquí tenemos aplicado el sistema Distronic, con lo cual va midiendo la distancia y velocidad del auto que va al frente, también va leyendo las líneas al lado de la carretera, y prácticamente, aunque vamos aquí a una velocidad de 130 kilómetros por hora, unos 70, 75 millas por hora, el auto puede leer las líneas y puede girar el volante ligeramente para mantenerse dentro del carril. Otra vez, esto no es autonomous driving, no es manejo autónomo completamente, y después de cierto tiempo, unos 30, 40 segundos, el vehículo te pide volver a tomar el volante para tener el control, porque tú todavía el conductor tiene el control total del vehículo, la responsabilidad más que el control. Así que sí tiene muchas tecnologías que prácticamente hacen imposible o muy difícil que tengas un accidente, pero siempre el conductor tiene que estar poniendo atención a la carretera, a los límites de velocidad y, por supuesto, a los otros vehículos que van manejando al lado nuestro. Bueno, así es que cuando uno maneja aquí en la Autobahn, en Alemania, uno entiende por qué se siguen produciendo vehículos de alto desempeño, como la división AMG de Mercedes-Benz, porque aquí, a diferencia de Estados Unidos, sí hay la oportunidad de disfrutarlos para lo que son fabricados, para manejarlos a alta velocidad, para disfrutar de toda la tecnología, aprovechar la gran potencia de los motores, la gran dinámica de manejo, la dirección, la suspensión, todo lo que implica tener un vehículo deportivo. En Estados Unidos, lamentablemente, no hay un autobahn donde podamos disfrutar de la velocidad, con excepción de esa carretera en Texas, cerca de Austin, donde se puede correr hasta 85 millas por hora. Los límites de velocidad en la mayoría de las carreteras son 55, 65 millas, así que no hay mucha oportunidad de manejarla. Y bueno, de todas formas, este modelo en particular, la E43 AMG, no va a llegar a Estados Unidos. Por ahora va a venir solamente la E400, que tiene el motor V6 de 3 litros. Y aunque, como dijimos en la presentación inicial, no es uno de los modelos más populares en Estados Unidos, Mercedes-Benz todavía lo ofrece para los clientes que prefieren tener una Station Wagon en contra de una SUV. Aquí en Europa todavía son muy populares las vagonetas Station Wagon, aunque las SUVs y los Crossovers están ganando terreno todavía. Aquí, por ejemplo, el E-Class, en su versión de Station Wagon, es uno de los más populares para Mercedes-Benz, en el mercado de Alemania en particular, pero también en el resto de Europa. En Estados Unidos, muy pocos modelos, como dijimos, la E-Class y ahora la V90 de Volvo. Y fuera de eso, prácticamente no hay nada más. Bueno, terminamos la prueba de manejo. Después de manejar en la Autobahn y un poco en el tráfico aquí de Hamburgo, finalmente llegamos aquí al aeropuerto. Terminamos esta aventura con Mercedes-Benz y hasta la próxima. Yo soy Javier Mota y los espero muy pronto de regreso en otro Test Drive por cualquier lugar del mundo donde nos lleven. Chao.